La Sala La Sala Tu gracia cautivó mi corazón Tu Espíritu me guía a la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu Espíritu me guía a la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu Hijo único, Jesús por mí Y murió En esperanza y salvación en mí Tu lugar Su vida entregó en la cruz Mi amor, mi amor Aún sin merecerlo Me inundas con justicia Mi amor, tu gracia cautivó Mi corazón, mi corazón Tu Espíritu me guía a la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará Por amor no fallará Por amor no fallará Tu Hijo único, Jesús por mí Tu Hijo único, Jesús por mí Tu Hijo única, tu amor no fallará Tu Hijo único, Jesús por mí Tu Hijo único, Jesús por mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.